Tu me hiciste mucho daño y yo no se que voy a hacer Si alejarme de tu lado o besarte otra vez Esto rosa la locura, contigo muero de placer Mi vida es una tortura, pero pecaré otra vez Estarañamos hasta eterno, pero así tú se lanzas Y no te dejamos llevar, siempre en tu cama Cógeme, suéltame, utilítame, no me hagas daño, tú solo hazlo bien Cógeme, suéltame, utilítame, no me dejes en el suelo, volveré otra vez Cógeme, suéltame, utilítame, no me hagas daño, tú solo hazlo bien Cógeme, suéltame, utilítame, no me dejes en el suelo, volveré otra vez Te recuerdo lo pasado, te recuerdo quien da más Te enseñaré lo olvidado, te enseñaré lo que es amar Ten cuidado con mi labio, no lo dejes de probar Tengo todo preparado, vámonos juntos a gozar Trañamos hasta hacernos, pero así tú es el alma Y nos dejamos llevar, siempre en tu cama Tocenme, suéltame, tirújame, no me hagas daño, solo hazlo bien Tocenme, suéltame, tirújame, no me dejes en el suero, volveré otra vez Tocenme, suéltame, tirújame, no me hagas daño, tú solo hazlo bien Tocenme, suéltame, tirújame, no me dejes en el suero, volveré otra vez Tocenme, suéltame, tirújame, no me hagas daño, tú solo hazlo bien Tocenme, suéltame, tirújame, no me dejes en el suero, volveré otra vez Tocenme, suéltame, tirújame, no me hagas daño, tú solo hazlo bien No me dejes en el suelo volveré otra vez No me dejes en el suelo volveré otra vez No me dejes en el suelo volveré otra vez No me dejes en el suelo volveré otra vez No me dejes en el suelo volveré otra vez No me dejes en el suelo